Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Será por destellas de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres cuidarte sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O compre una maga si no quieres Y vuelve un asesino de mujeres Mátalas, oh cura, sobredos y detentura Aficianla con besos y dulzura Contágiala de todas tus locuras Mátalas, con todas tus creaciones, todas falles Que no hay una mujer en este mundo Darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O comprate una maga si prefieres Y vuelve un asesino de mujeres Mátalas, oh cura, sobredos y detentura Mátalas, con una sola dosis de ternura Aficianla con besos y dulzura Contágiala con besos y dulzura Contágiala de todas tus locuras Mátalas, con flores, con canciones, todas falles Que no hay una mujer en este mundo ¿Quién pueda resistirse a los detalles? Mátalas, con una sola dosis de ternura Mátalas, con una sola dosis de ternura Aficianla con besos y dulzura Contágiala de todas tus locuras Mátalas, con una sola dosis de ternura Con flores, con canciones, todas falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles